y esta vez no soy solo estoy con mi gran amigo y mejor compañero del alma y el hermín y un cáncer andy ok como su juego esto mi idea yo ni sé cómo se tiran los ataques me puse sí a la pena tiene la ropa rompió el huevo está wey a la costumbre y hay así como es un choque metido despegarse esto sería un choque de aquí dale me 3 2, 1, ya muere así que para yo fuiste el 2 Banco ya gracias chaval como dijo a las palabras una vez jajajajaj jajajajaj ven para acá chiquita esto te la comiste entera y fue un ultra instinto esto te la comiste entera mi mejor pelada y el cambeca y el cambeca también jajajajaj me fui justo resplandar final me fui justo wey o sea espérate wey espérate wey que no se donde estas wey carga muy lento si wey que fuera de shenover wey porque se pone a cargar porque ery manco tu ery manco ee ee epa pero porque no wey un choque de meteoro hoy si de meteoro a ver vale si tiene que cambiar entonces porque no me metieron antes hola jajajajaj hasta la próxima mam come oh dio ay ay haya mi mejor pelador ah gaja ads en serio eso es un choque alejarme de ti esplazador final esplazador final es pelear aparte el choque de ki si pero el choque de ki es que está aquí y nos vamos a ir así donde ah ya sé lo que es a la una y ya vale eso es un choque ah vale es que lo he avisado wey hasta la próxima épico papu ah si tengo 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 ya me me lo han hecho en el online de 19 para que se controla o sea no lo que por ello me pensé que me la había quitado de los trabajos pues tener ya no me di cuenta yo así lo puedo ayer perfecto esto me quería verlo guarda después no puedo ya pero no fui a ver si te gano si te gano con este con esta vida que tengo qué vergüenza wey qué vergüenza qué vergüenza si te gano con este wey ¿con qué? no importa ¡Fuera! qué vergüenza das wey hasta la muerte ahora verás pero me bloquea me bloquea esa no te da resistencia no puedes ¿entendés? una L puedes esquivar todo ya no el Dragon Ball no pasa ahí ah tú así no puedes también vale wey esta no te lo esperabas eh esta no te lo esperabas eh esta vez que superaba mi poder a Super Saiyan Blue ya ya epa epa dale pues mancaica dale dale pues mancaica dale 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 y no se quita el tonto no se quita el tonto porque el tonto lo repito a lo de morir se murió hasta la próxima que lo traga completo como te cojo a ver a ver que te piso te pite wey te lo estás tragando completo no eso no me joda wey me voy a cargar al máximo eso se la cagaste el tonto vos también te vas a tragar dentro te comete en chocolate y te vas a morir ahorita hasta la poca y sabes que me voy como cambiar ay soy negro no no me toques soy negro wey no me toques yo me puse este si 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 como no me toques no me toques no me toques no me toques eres negro no soy un güerito ojos claros jajaja tuve una de la otra exclusiva y lo más te gusta soy negro wey ah no es que vos sos Majin Bu pero como lo cambiaron aquí ah me transforme wey ah pero si con barcos que hostia eh 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 ese ataque es muy chato eh ya no juego este juego ya que va el negro ayuda mira una feminista yo no le puedo hacer nada hasta la próxima jajaja empieza a bailar es modificada epa jajaja me cubre y pendejo como cambias no cambies como cambias de rasgos que soy feminista wey no se puede volver maratotes epa 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 me voy a hacer el combo what jajaja como cambia como cambia como cambia jajaja a jajaja 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 si no te quitas te dais hay unaếcada de tuyo es que eres tonto es que tú eres muy tonto wey yo estoy concentrado voy a dejarme para que te sientas bien contigo mismo para vosotros en el 4 que no ha salido 4 no ha dicho nada bien dijiste que édito esto es como las segundas tiempo de terminar esto pelea 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 épica empezamos porque te puedes al mismo te puedes al mismo y de primero siempre y siempre te puedes al mismo y de primero te estaba dando un regalo yo me retiro si no quieres eso te crees eso entonces no te vas a contar no te vas a contar ah si te bajé ese es bueno ojo ojo exacto exacto no no te puedo hacer nada no te puedo hacer nada no te puedo hacer nada adios no por seguro casi caía casi caía casi caía casi caía no bueno ya me voy cayendo porque no sé volar un tango en los palos es tanque hasta la próxima ese es épico no ese es el de hiren yo no cuando hokun el progreso mira hiren el mío es más épico hokun 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 o no 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 en pará a la pancita no por lo menos de éxito de volar como lo vas a ver volar pancita sabe cosas lo que no sabe lo que no sabes esquivar como su abuelo también y porque no cargas porque eso es el máximo y el transporte en verdad es una persona de tener ya para lo muy bueno me voy a presentar a mi amigo el bico pelú y lo hubiéramos dicho el tiempo hubiéramos dicho un choque de aquí que no me compensa el control al menos que sea así de como sea de apagar el botón ya no me compensa el control al que te tiro una piedra a ver a ver a ver y 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 Pego tan lento, wey, tan lento, pero bien duro, pero pego lento, a mí no me puede hacer nada, wey, soy un monocidante. O sea, no quería, o sea, pero a mí no me dejes otra persona. Como un chango libera su poder, derriste una gracia, la canción va a venirse a ese peso. Un gran dragón, espérate, 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 tiramos al mismo tiempo, a la una, a la dos, a las tres. No me da tiempo, 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 el tuyo era más poderosa, wey, las millas son bolitas de la boca, ¿sabes? Hostia. Pero. Porque es que como soy devil no me puedo. Bueno, sí puedes, mira. Sí, pero sí puedo. La devil soy yo, soy middle. Pero ella sabe volar. Ya, porque se lo enseñó papurri. Sí, papurri. Bueno, si te defiendes un poco, no me voy a empezar. Cámbiate, cámbiate, cámbiate. Como él ha gustado, está bien. ¡Ahí está! Por fin. Uy, me voy a tirar. ¡Adiós! ¡Aaah! Ay, me voy a hacer con pendejo. Hoy. ¿Vos quedaste ahí, wey? ¡Hola! ¿Te fusionó con damas? No, oigo full-lack normal. ¿Pero vos fuiste con el traje de damas? ¿El traje normal? ¿Está normal, wey? Bueno, es que guste el blanco. Para el piso. ¡Ja, ja! ¿Para el piso? 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 ¿No te vas a cargar, wey? ¿Para el piso? ¡El que carga soy yo! ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Blanca mi camisa! ¡No te vi! ¡Ahí me voy a llevar al turno! ¡No aprovechaste! ¡Blanca mi camisa! ¡Ya! Pues que no aprovechaste, güey ¡Hostia! Sí que está algo rápido, güey ¡Blanca mi camisa! ¿En serio? ¡En todos los chicos! ¡Blanca mi camisa! ¡Una bola! ¡Su bola! ¡Se lo traga entera! porque cargas abajo el agua hay un cierto es que Ya decía yo por que no jugaba tan viento Wey deja de spameármela Fameármela Pues si no se vea nada wey Literalmente Si esto es nada Estaba habiendo que hacer Ya pues papi Jejejejeje Para rusear Eee Dime si en el mando ¿Quién te lo dicen? Jejejeje De la youtube Toda la cara Por favor dilo que si A huevo Hasta la próxima A ver una A ver una ¿Por que te vas huevo? ¿Qué pasa? Yo también puedo hacer lo mismo Mira la bola de energía que voy a mis años también las puedo tirar ¿En serio? ¿En serio? ¿Por que te vas? Wey es que no quiero Ahí esta Ahí esta Ya vi un poquete Ya vi un poquete Que ponga pausa Que ponga pausa Mala que hace este Y aquí hace Vamos la energía No se cubre señora Está bien Está viendo que el niño es poderoso y Y usted no hace nada ¿Eh? Ah Poquerito señor ¿Cómo te deja mucho? Yo me alejo Tú también te alejas Y esta mal muerto que un motín ¿Para que te puedes hacer emotes en el aire? Te puedes hacer emotes y pues que es lo que conlleva le motes hostia, es que no le puedo pegar a una mujer con un hombre, ¿sabes? hostia, me digo wey como se vive y carga bien rápido, ¿sí? si, wey hostia hostia era comintera, nadie todo entera son otras amigas si, wey se carga muy rápido wey muy bien demasiado wey, para mi gusto, sí hostia hostia hostia, y me bajo esto a prender ¿sabes qué? si, no, 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 no jejeje ¿qué ibas a hacer? esa es la ulti ah, wey no te queda uno eh, a donde vas eh, fue machista pero cabrona mira como carga y rápido hostia hostia me quité no? hostia no yo no tengo nadie va no, por sea, ya no tengo nadie aparte mi vida todo ahí wey hubiese aprovechado es que no tenía que ir no tengo nadie adiós lástima que el tuyo no, no lleva como día de la vez es que... vete, vete no, vete vete voy despacio no le hago tan poco duro ah cabate de uno ¿sí no? yo no me yo no me yo no me entero jeje hostia 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 no es el normal, no fue el cargado al 100% ay solo tengo a Tesla solo es que ha muerto wey no me fui wey ya podemos tener mas vida que yo lo chingues no como que no? no esto ya se me hace mas daño que la mia ya wey dejame jajaja jajaja estaba cargando hay que aprovecharlo hey no mamen un 75% de los que ven mi contenido no esta suscrito al canal si tienes huevos dale al boton rojo y si tienes muchos huevos activa todas las notificaciones y comparte esta madre muchas gracias ok no 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 en el